No hay tonareta 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 Y que sojas de un fogo oscidita ¡Ai, ai, a pacharanta! ¡Ai, ai, a pacharanta! ¡Uh, uh! ¡Magnata! Lidus tus ojitos, hay palomita, y nunca he de olvidar por vos vidas. Jesús, mis ojitos, hay palomita, y saben cultivar por vos vidas. Jesús, mis ojitos, hay palomita, y saben cultivar por vos vidas. Así es, comandos, saben cultivar los ojos, así agadita, ala la bolita, ala la cocha bomba. Cuando yo me vaya, ay palomita, y quiero que recuerdes por vos vidas. Cuando yo me vaya, ay palomita, y quiero que recuerdes por vos vidas. Catando, bailando, ay palomita, y nunca me olvides por vos vidas. Catando, bailando, ay palomita, y nunca me olvides por vos vidas. Ay, ay palomita, y nunca me olvides por vos vidas. Nunca te olvidaré, Alicua. Así es, cariñitos. Tomas alegría, Bolivia. Olé, olé, todo el santo Olé, olé, todo el mundo 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 Olé, olé, todo el mundo